Hola, buenos días amigos de Punto de Salud TV. Estamos una vez más en su sección Educando el Paladar. Yo soy Manuel Méndez. Hoy vamos a preparar una receta que yo sé que le gusta a todo el mundo. Lo vamos a trabajar en un pilete, pero lo vamos a hacer un poco diferente. Lo vamos a hacer al marsala. Más adelante les voy a hablar de lo que es el marsala y lo vamos a acompañar de esta berenjena a la parrilla. Que ustedes saben también que es un vegetal muy bueno. Está compuesto en su mayoría de aguas y es muy recomendado en nuestro proceso de adelgazamiento. Lo vamos a combinar con la proteína de la carne de res y eso va a ser una combinación excelente. Lo vamos a hacer a la parrilla. Tengo acá mi carne de res. Voy a poner un poco de pimienta, muy poquito porque le voy a poner el marsala, como le dije. Voy a agregar inmediatamente aquí un poco de aceite de oliva. Voy a agregar mis medallones. Antes de voltear mi berenjena, le voy a agregar un poco de sal y un poco de oliva. Y la voy a gocear. Vean como que está. Ya estamos listos aquí. Para dar término a mi berenjena, voy a poner un poquito más de sal y voy a agregar el vinagre balcámico. Un poquito. Ya vieron como están mis filetes. Para mí el mejor término es el tres cuartos. Así que ahora te lo voy a dejar. Voy a colocar aquí. Voy a bajarle un poco el fuego. Lo voy a desglasar, pero con crema. Para que me quede una salsita. Es rica. Pero va a servir para mi filete. Un poco de sal. Un poquito de pimienta. Recuerda que el filete lo dice el marsala. Berenjenas. Rica salsa. Esta fue nuestra opción para el día de hoy. Un almuerzo como ninguno. Anímense. Coman como reyes. Coman saludable. Gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Manuel Méndez para Punto de Salud TV. Educando el paladar. Gracias.